Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com Les habla José Luis Gárcatos y esta es nuestra tradicional crónica semanal con las cuatro claves de la semana que ahora termina, la semana del 8 de enero de 2022 Ya estamos en el nuevo año, segundo vídeo de este año Empezamos a grabar a las 8.56 Por aquí pues todo bien, unas navidades que se terminan A mí eso me entristece mucho, yo ya saben que las estoy celebrando pues desde hace tres meses, cuatro meses desde el 1 de octubre y no tres meses, no, noviembre, diciembre, no tres meses y la verdad pues da pena, da pena dejarlas atrás pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estoy como los de Pamplona cuando cantan el pobre de mí después de los San Fermines, ¿no? Pero bueno, como ellos dicen, ya queda un día menos para los próximos San Fermines pues ya queda un día menos para el próximo 1 de octubre donde abriremos la Navidad 2022 Son las navidades que las hemos celebrado con el núcleo familiar más íntimo porque con la edad que tenemos mi señora y yo y la pesadilla está de virus por todos los lados pues la verdad es que no nos hemos atrevido a complicaciones y se ha celebrado una Navidad pues en familia de lo más íntimo, pero no por eso pues han sido malos muy bonitos los regalitos de Reyes yo soy de Reyes, a mí ni Papá Noel, ni el Black Friday ni todas esas americanadas patateras que en la vida hemos celebrado y que ahora están tan de moda aquí aquí somos de los Reyes los regalitos en los Reyes el Día de Reyes, como siempre y muy bonito todo, pues muy bien, muy agradable con precauciones pero bien y nada, pues aprovechando para ver el fútbol que he podido y las series que nos han dejado porque tienen la manía en Netflix y en Movistar de quitarlo todo lo bueno en los días festivos cuando más tiempo tiene uno para ver la tele entonces se lo quitan y luego, ahora a finales de enero cuando más trabajo tendrá todo el mundo pues entonces nos ponen todas las series buenas a la vez menos mal que hoy en día pues se pueden grabar y a las verás poco a poco porque si fuera como antes que había que verlas en directo pero en fin, bien y nada, pues con mucha ilusión preparando mi nuevo proyecto de vida del que ya les hablé la semana pasada que me voy a centrar pues en lo que más me gusta que es operar por cuenta propia y operar, asesorar a clientes a tope mucho más intensamente que hasta ahora y también a vehículos de inversión colectiva y por supuesto todo esto pasa por Suiza un tema absolutamente impepinable tengo mucha ilusión con ese tema y creo que el resto de la familia también ya saben que no es una cosa nueva en mi familia hemos estado casi 20 años de allí desde pues entre finales de los 80 principios de los 90 hasta el año hasta finales de la década de los 2000 2008 o 2009 creo que nos vinimos hemos estado ya muchos años allí conocemos bien un poco todo aquello así que pues nada, ya les iré contando ustedes recuerden que no tienen que preocuparse que al menos al menos dos vídeos diarios por un servidor el vídeo de los sábados y alguna otra cosa de las interesantes que pueda poner yo eso lo tienen garantizado es un compromiso mío personal podría haber erradicado eso también y cerrar el capítulo de mi vida en información y formación pero no, no, no creo que son tantos años que que yo que sé para mí es un placer además eso como mínimo lo tienen garantizado en esa nueva etapa de mi vida bueno un poquito de propaganda antes de empezar recordarles que si marcan globersiasicaf.com voy a bajar un poco el navegador para que se vea ahí globersiasicaf.com ahí les sale pues la EAFI de la que soy director de inversiones para cualquier negocio que se les pueda ocurrir creación de vehículos regulados es una de nuestras especialidades negocios inmobiliarios que se les pueda ocurrir cualquier otro negocio importante y además pues la pueden ver teléfonos forma de contacto con el chat este las dos SICAF que tenemos asesoradas en la casa una es globersia multimercados equilibrada que es una SICAF conservadora sigue los los índices conservadores estos puede ser un vehículo excelente ahora que los monetarios no dan nada y que pues hay gente que necesita un vehículo para liquidez para cosas para tener una rentabilidad sin riesgo sin riesgo hay riesgos riesgos siempre hay he dicho una tontería quiero decir sin excesivos riesgos sin riesgos muy graves sin menos 20 sin menos historias de esas menos 10 y menos no se cuanto pues puede ser un vehículo muy interesante de momento empezamos en octubre del 2019 aún se lleva poco pero de momento pues hay un retorno anualizado al 2,2 una SICAF asisto muy conservadora una volatilidad baja 4,9% anualizada y un máximo drag down que creo que es lo más valioso del 2% teniendo en cuenta que hemos pasado por unos por unos tiempos tremendamente turbulentos más turbulentos imposible un drag down del menos 2 desde finales del 2019 pero yo creo que está muy bien que hay que recordar que hay un crash por en medio donde se llegó a caer un 40-50% en fin evitamos los los sustos 66,7% de meses ganadores y tenemos la segunda que es la Glovese Dinámica SICAF esta lleva muy poco tiempo con la nueva estrategia con lo cual los números reales no nos dicen nada pero bueno pues aquí está el backtesting desde el 73 hasta marzo del 2021 y más o menos pues estas son sus cifras esta ya es bastante más arriesgada tiene un máximo dragado drag down histórico del menos 10 y de un retorno al menos en el backtesting pues bastante bastante alto porque ahora ya la volatilidad es mucho mayor y los drag down que se asumen pues son mucho mayores aquí está a su disposición totalmente bueno y sin más rollos pues pasamos al mercado un mercado que ayer cerró mal otra vez francamente mal había ahí ciertos intentos de rebote que al final no cuajaron y el S&P 500 terminó cayendo 0,4 NASDAQ menos 1,1 el RASA menos 1,2 una semana realmente mala o al menos mala para determinados índices porque al final el balance de la semana que ha sido el peor inicio del año en Wall Street sobre todo en el NASDAQ desde 1996 un muy mal inicio de año se había venido creo que cualquier amable escuchante o lector de estos vídeos de las cuatro claves o de la web serenity en fin estamos todos avisados y todos curados de espanto de que una vez que se doblara el cabo de horno ordenero mantenerlo inmantenible pues estaba bastante difícil y al final pues ha pasado por lo que parecía más lógico que esto estaba más pasadito de roja que yo que sé y en cuanto se ha difuminado el rally de navidad pues se acabó lo que se daba de hecho ya saben que oficialmente se considera que el rally de navidad a ver si encuentro el calendario de Windows a ver aquí está el rally de navidad ya saben que se considera los últimos cinco días de diciembre oficialmente o sea estos cinco del 27 de diciembre hasta el 31 y los dos primeros de enero eso es el rally de navidad según oficialmente según los hermanos Hitch en el almanaque de los traders que es un poco la biblia de estas cosas y justo el día cuatro se terminó el rally de navidad y el cinco que la víspera de reyes nos trajeron carbón y nos dimos ya una castaña mucho cuidado y tres días nefastos el cinco el seis y el siete cayendo sin parar pues los los índices así que no se puede decir más alto que el rally de navidad fue absolutamente clave y en cuanto terminó se acabó lo que se daba bien iniciamos el año con un Nasdaq cayendo en la semana atención el cuatro cincuenta y tres por ciento eso es mucha caída cuatro por ciento cuatro coma cincuenta y tres el SP500 cayendo un uno coma ochenta y siete por ciento pero ahora viene lo interesante el Dow Jones cayendo cero veintinueve es decir prácticamente nada ¿por qué? pues porque hemos tenido y empezamos ya directamente con con las claves de de la semana vamos a empezar con con la clave FED Reserva Federal que ha sido la clave de la semana número uno ese cambio drástico de la política de la Reserva Federal que ahora comentaremos pues porque hemos vivido por culpa de esto o por causa de esto una rotación bueno se me ha olvidado decir sector financiero máximos históricos en esta semana y entro con la rotación una rotación tremenda además de la bajada en sí que ha habido bajada se ha visto mucha rotación por eso el Dow Jones ha bajado solo al 0,29 porque ha salido dinero a lo bestia del SP500 perdón de SP500 de tecnología de tecnología mala de valores malos hemos visto durante la semana como si tomábamos los valores del Russell 1000 que aunque no son muy grandes tampoco son tan pequeños como los del 2000 Russell 2000 que es este que tienen aquí que son pequeñas compañías el Russell 1000 son compañías más grandes y son muchos valores y es más significativo que el SP500 por ejemplo es el doble de valores bueno pues si tomamos una escala en la cual se viera por deciles ¿no? si dividimos el Russell 1000 en 10 deciles de 100 valores cada uno y en el primer decil en los primeros 100 valores tomamos los que tienen el PER más barato y en el último los que tienen el PER más caro bueno pues habríamos observado como durante toda la semana la distribución que ha habido es que los que tenían el PER más caro es decir más pasador de rosca más 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 pues mira como he dicho toda la semana sapos que nos decían que eran príncipes pero al final eran sapos como en los cuentos nos decían que los sapos eran príncipes le dabas un beso y se convertían en príncipe pero no le dabas un beso y seguías siendo un sapo un poco asquerosillo y ahora nos hemos dado cuenta de que no eran príncipes y de que eran sapos otra vez todos los sapos se han ido al galete los sapos se han ido al galete esa rotación ha sido muy intensa ¿a dónde se ha ido el dinero? a value a value a valores sensibles a la reapertura y demás y a financieros el sector financiero ha tocado máximos históricos tanto en Estados Unidos bueno en Europa no en Europa cayó mucho en Estados Unidos ha tocado máximos históricos y en Europa no ha tocado máximos históricos pero sí ha tocado máximos desde el año 2018 y el sector financiero tiene mucho que recuperar pero ha roto el sector financiero europeo como podemos ver el sector bancario ha roto esta resistencia que no era una pequeña resistencia tras apoyarse brillantemente la media de 200 yo creo que hay que ponérsela en el gráfico no sé qué manía algunos de no mirar los gráficos pero es que esto nos daría una valiosa información fíjense cómo se ha apoyado de bien en la media de 200 bueno pues esta resistencia si la comprimimos era muy importante porque ahí se paró en 2019 ahí se paró en 2020 y ahí se había parado en 2021 la ha roto y ahora el sector bancario europeo tiene un recorrido inmenso hasta la siguiente resistencia que está en 169,2 tiene un recorrido de un 10% un poquito menos 9% interesante hay que echarle un ojo este sector no ha tenido muy buena pinta desde hace mucho pero ahora empieza a tenerla y el sistema sencillo este que seguimos pues ha dado una señal muy buena fíjense que aquí dio primera bolita verde segunda bolita verde tendríamos que haber entrado en la ruptura del máximo de las dos bolitas verdes dándole un poco de amplitud nos habría dado una excelente entrada en 143 una muy buena entrada luego hay que hacer lectura de mercado si no esto nos sirve un poco de mucho por ejemplo una buena estrategia podría haber sido el sistema te da señal ahí pues cuando llega a la resistencia pues haber cerrado la mitad por ejemplo haber seguido dejando corriendo la mitad y la mitad que dejamos seguir corriendo pues la podríamos poner un stock de protección a coste para que si se da la vuelta no nos cueste dinero o un stock trailing que vaya subiendo por ejemplo un par de velas rojas podría bastar si pierde el mínimo para salir por ejemplo imaginen que entrar en esta señal solo intento ir dando matices porque el sistema es demasiado sencillo y gana mucho cuando se le se le tienen en cuenta cosas sencillas imaginen que entrar aquí vale rompe el máximo y se entra una señal buena se va subiendo algo tan sencillo como esperar dos velas rojas y ponerse por debajo del mínimo puede ser una buena señal de salida sin arriesgar demasiado por ejemplo aquí no aparecen esas dos velas rojas hasta aquí pero no se pierde el mínimo y luego ya aquí empiezan a haber velas rojas con lo cual tenemos la salida pero la salida nos la daría por debajo de este mínimo que son las dos primeras velas rojas pero perdón bolas no velas las dos primeras bolas rojas pero aquí cuando vemos ya dos velas rojas por debajo ya nos podemos ir y no salimos tan mal todo yo que sé se pueden usar cosas así de sencillas que parece una tontería pero en el mercado de hoy en día simplemente el tener dos velas rojas consecutivas es bastante negativo aunque sean pequeñitas aunque sean pequeñitas bueno yo que sé por dar ideas igual estoy diciendo tonterías pero es por dar por dar ideas bien entonces gran rotación primera clave de la semana la reserva federal ha generado una gran ha generado bajadas pero ha generado una gran rotación en el mercado al final Harne tenía razón cuando nos decía valores de calidad valores defensivos valores de calidad pues ha acertado de pleno fuera las porquerías fuera los sapos que dicen que son príncipes pues los sapos que eran príncipes al final eran sapos y les han masacrado masacrado un fondo especialista en valores que decían que eran príncipes y eran sapos el ARC Innovation al final ya solo gana un poquito más que el SP500 el ARC sería la línea negra y el SP500 la línea azul clarita ya solo gana un poco más que el SP500 cuando llegó a ganar pues como un 150% más que el SP500 o un 140% más o una cosa así ahí este este DF está hasta arriba valores que dicen que son príncipes pero que eran sapos y ya si lo comparamos con el Nasdaq 100 el ARC que llegó a estar esto es el ratio de la rentabilidad del ARC contra el Nasdaq el ARC llegó a estar con una rentabilidad por encima del Nasdaq bestial a principios de año de más del 106% y ahora está perdiendo dinero respecto al Nasdaq ya ha perdido toda su ventaja y está en negativo el Nasdaq 100 hay que recordar que tiene una ponderación enorme las grandes compañías tecnológicas que no son sapos eso sí que son príncipes pueden estar caros a lo mejor pero eso no son sapos eso son valores tremendos madre mía Apple y Amazon y no sé qué y todos estos estos no son sapos pero aquí había mucho sapo y esto es lo que está pasando ahora otro ejemplo todo lo que se dijo que los particulares eran el nuevo paradigma de la bolsa los Robin Hood mejor dicho que los valores que ellos escogían eran los que más subían que había que dejarse de los estudios clásicos que hacían los hedge funds y los grandes fondos y que lo que mandaba era lo que decían los particulares porque al final fue un sueño muy bonito pero como el sueño de Cenicienta luego a las 12 de la noche pues dejó de ser princesa y se convirtió en Cenicienta o el sapo ya no fue ya no era una princesa era un sapo y al final los valores favoritos de los particulares pues como no podía ser de otra manera estaban entrando en barbaridades auténticas y en valores que estaban absolutamente sobrevalorados y la cosa ha terminado pues como el rosario de la aurora como no se podía terminar de otra manera y aquí tienen la caída desde máximos del índice Goldman Sachs de los valores favoritos de los particulares caída del 38,9% bueno esto es a fecha esto no se pone a fecha el 5 de enero que ahora será bastante peor ahora es bastante peor ha sobrepasado ya el índice más del 40% de caída desde máximos bueno pues es lo que hay estas cosas duran lo que duran ¿no? y luego pues acabó aquí tienen en rojo pues donde estaría la visión del tarantá otro ejemplo de la limpieza de porquerías de esa gran rotación de limpieza de porquerías que hemos tenido la tenemos en los valores que no ganaban dinero hubo un momento en el colmo de los absurdos y lo más doloroso es que mucho analista serio y mucho banco de inversión serio claudicaban ante el efecto manada y empezaban a decir que aceptaban pulpo como animal de compañía y empezaron a aceptar estas cosas a mí eso no me parece muy serio pero bueno es lo que había al final los valores que no ganan dinero pues son los que peor lo están haciendo que es lo lógico se acabó se acabó el absurdo de que el ratio entre el SP500 de en el sector del SP500 de tecnología de la información partido por los que no ganaban dinero no parase de bajar eso no tiene sentido pues así estuvimos y hubo mucho analista serio que empezó a aceptar pulpo como animal de compañía bueno todo esto ha terminado y ahora el ratio de la tecnología partido por los que pierden dinero pues está subiendo mucho ¿por qué? porque los que están en el denominador que son los que pierden dinero no paran de bajar mucho más que el resto de valores entonces también limpieza de los valores que pierden dinero ya no les digo nada de las SPACs el último numerito de Wall Street para sacar las perras a los incautos hombre no se puede decir que las SPACs fuera un mal invento a mí me parece que fue un buen invento es una cosa interesante una compañía que se crea para comprar cosas y demás la idea en sí no está mal pero lo que sí que estuvo mal fue el abuso tremendo que se hizo de las SPACs al final captaban dinero en las SPACs no se sabía ni para qué y le tomaron el pelo al inversor en Wall Street son especialistas cuando no inventan una cosa inventan otra bueno pues al final esto de las SPACs terminó como tenía que terminar miren el ratio entre el índice de SPACs y el SP500 el desplome está siendo absolutamente impresionante al final las SPACs no han salido no han salido bien otro sapo que no era príncipe al final era un sapo y también pues muchos muchos abusos con las IPOs con las salidas a bolsa también han salido a bolsa en Estados Unidos pues valores bastante débiles pero había que aprovechar la euforia absurda en la que los particulares entraban a todo todo era un milagro todo eran príncipes en lugar de sapos perdonen que me reiteré tanto pero es que es la frase que mejor define esto bueno pues miren como ha acabado la historia aquí en el gráfico de arriba tienen uno de los ETFs más conocidos de valores que salen a bolsa como podemos ver se está dando una castaña de mucho cuidado mientras el SP500 pues también baja pero nada que ver que sería la línea punteada y en la de abajo pues tienen un un gráfico que es el ratio entre los valores que salieron a bolsa y el SP500 como pueden ver el ratio se ha desplomado fue muy bonito la temporada en que todo valía y todo lo que salía a bolsa lo hacía muchísimo mejor que el SP500 pero al final la bolsa está poniendo a todo el mundo en su lugar esto pasa de vez en cuando entonces no es tan raro ni tan dañino el movimiento que estamos viendo se están drenando excesos Goldman dice que la limpieza de porquerías entre los hedge funds es la mayor de los últimos 10 años yo no creo que esto sea malo para el mercado bien pues como decíamos gran rotación hacia valor desde crecimiento esto ha sido lo más importante de la semana en cuanto a movimientos causados por por la reserva federal y ojo al ratio entre el Dow Jones de value contra el Dow Jones de crecimiento porque se puede ver que tras mucha lucha ha conseguido romper el ratio la media de 200 esta línea roja es la media de 200 este es un gráfico de Ethines y como ven está técnicamente hablando muy interesante value contra crecimiento muy interesante ahora ha llegado la hora del value pues podría ser vamos a empezar a considerarlo fíjense este gráfico de Bloomberg por primera vez en la historia por primera vez en la historia el value se dispara a su nivel más alto gracias a la reserva federal no a ver este gráfico no lo entiendo perdónenme pero no lo entiendo muy bien por primera vez bueno no sé exactamente qué ha querido decir Bloomberg en ese comentario pero lo que lo que nos tenemos que quedar es con que el índice value Dow Jones market neutral value index está resurgiendo de sus cenizas de máximo histórico nada es que no está máximo histórico con toda seguridad no sé por qué pone eso bueno está subiendo mucho y en Europa pues como podemos ver tras por eso decía que el value máximo no tenía no entiendo no entiendo la expresión en inglés no es lo mío no entiendo bien la expresión no sé qué quieren decir con ese gráfico que he puesto de Bloomberg este es el gráfico del índice value MSCI Europa que sería la línea blanca como ven unos años de sufrimiento horrible bueno es el ratio mejor dicho entre el value y el MSCI de crecimiento la línea blanca unos años de sufrimiento para value tremendos tremendos se ha ido el ratio al garete literalmente bueno pues empieza a repuntar y este gráfico nos muestra una cosa la hora del value parece ser históricamente como se ve aquí que llega cada vez que los tipos de interés se tensan los tipos de interés favorece a este grupo de valores al alza y les perjudica cuando va a la baja porque entonces los de crecimiento se disparan es que la correlación como ven es muy grande todos los rebotes del ratio de value contra crecimiento se han dado en rebotes de la rentabilidad del bono americano a 10 años está clarísimo ¿no? aquí la última vez con esta subida y cuando la rentabilidad bajó pues el value contra crecimiento lo hizo mucho peor por eso el gráfico pues lo lo que comentan es eso que que la subida de las rentabilidades pues puede puede hacer que el value lo haga mejor que el crecimiento a partir de ahora esto es en Europa esto es en Europa pero ya ven la dependencia que tiene también esta combinación de factores del de la rentabilidad del bono americano a 10 años y para cerrar este ciclo de gráficos donde hemos estado viendo un poco las grandes rotaciones que ha habido en el mercado en los últimos tiempos pues un gráfico curioso no tiene que ver con estas rotaciones pero lo vi ayer y me pareció extremadamente curioso fíjense que cosa más curiosa desde desde el año 2000 más o menos últimos 20 años desde el año 2001 la línea azul es la compañía de Buffett este hombre es un este hombre es una fiera y ha ganado el 548,2% desde desde el año 2001 en estos 20 años que no está nada mal es tremendo es un este hombre es una fiera pero fíjense que curioso que el oro en el mismo plazo de tiempo ha ganado exactamente lo mismo que Buffett 548,2% es decir que una inversión en oro habría habría dado la misma rentabilidad que ha dado Buffett pero aquí viene un poco la filosofía de inversión que a mí me gusta tener está muy bonito que después de 21 años podamos decir mira qué cosa ¿ves? el oro habría ganado lo mismo que Buffett luego es mejor invertir en oro que la compañía de Buffett y te ahorras líos y comisiones y demás pero es que eso no es así y eso es muy importante en la filosofía de inversión de uno mismo al final puedes llegar al mismo camino al mismo punto de destino mejor dicho pero por distinto camino Buffett ha tenido sus drag down pero ha tenido muchísima más regularidad que el oro se ha podido vivir muchísimo más tranquilo que con el oro el oro ha sido una montaña rusa una subida vertiginosa un palo que dura casi 10 años demoledor demoledor mientras que Buffett pues bueno seguía subiendo con sus drag down pero no tenía estos larguísimos periodos que yo llamo bajo el agua yo llamo no es que se llama así en el largot de la gestión de fondos esos periodos bajo el agua eso no hay quien lo aguante te pasas 10 años que no rascas bola y te vegas un tiro al final entonces Buffett esos periodos bajo el agua tan brutales los tiene mucho más reducidos y al final el camino con mucha menos volatilidad es infinitamente mejor seguir este camino que este porque aunque llegues al mismo punto de destino a ver quién es el guapo que aguanta 21 años en esta montaña rusa al final las tentaciones de salir de ahí pues serían mucho más altas mientras que de esta manera puedes aguantar más también tenemos otras enseñanzas todos tienen rachas más o menos donde ganan más donde ganan menos rachas malas donde te estancas eso es así y si nos queremos mentalizar la inversión de largo plazo por dios si esperamos que ganemos todos los años el 25% pues la llevamos clara eso es imposible y lo que no puede ser no puede ser y además es imposible como decía muy bien pues todas estas todas estas grandes votaciones tan interesantes que hemos tenido muy acentuadas en los últimos días de esta semana pues han venido por culpa de la lectura de actas de la Reserva Federal en la víspera de Reyes o sea estaban las cabalgatas de los Reyes por toda España cuando salía la Reserva Federal diciendo o reflejando que habían dicho porque esto no deja de ser la última reunión que tuvieron ya hace tiempo pues que están dispuestos a una reducción de balance eso sembró el terror en los mercados es decir la temida QT QT que son las siglas en inglés de la reducción de balance si nos vamos aquí al buscador de Microsoft pues ponemos ponemos QT de la Reserva Federal y miren que definición nos da esto es una definición de la Reserva Federal de San Luis la QE se refiere pues a las políticas que expanden sustancialmente el tamaño del balance de la Reserva Federal normalmente mediante la compra de activos normalmente bonos aunque otros bancos centrales como el Banco Japonés dentro de sus QE pues también compran activos como la Bolsa a través de ETFs mientras que la QT que ahí tienen las definiciones en inglés se refiere a lo contrario políticas que reducen el tamaño del balance de la Reserva Federal bueno pues la Reserva Federal dejó claro que estaban valorando el inicio de esa QT urgente recordemos un gráfico que hemos puesto mil veces en este vídeo cuántas veces no hemos puesto este gráfico ¿verdad? mercado vive de la liquidez global de los bancos centrales cada vez que llega una QT de esas o simplemente la liquidez de los bancos centrales disminuye en los últimos casi 20 años el mercado se para se para y se estanca incluso durante años o se cae aquí tienen un ejemplo aquí tienen otro ejemplo el mercado se estanca casi 3 años 3 largos años estanca porque la liquidez global se reduce incluso las reducciones más pequeñas como aquí también estancan al mercado o aquí entonces a mí que me cuenten todo lo que quieran les puedo asegurar que ya hay 3 trillones de estudios diciendo que esta vez será diferente pero yo dudo mucho que sea así siempre es diferente pero luego en realidad nunca es diferente esto es muy malo para el mercado es muy malo para el mercado puede que no a corto plazo todos estos gráficos que hemos visto son de muy largo plazo pero en el medio largo plazo esto le da el finiquito al mercado en cuanto a las subidas locas estas que estaba teniendo le corta las alas por completo no es una cuestión menor y no es de extrañar que todo el mercado pues se haya asustado y mucho es lo más importante de la semana es que esto lo cambia todo es que hasta ahora hablaban de subir los tipos de interés pero no estaban hablando de reducir el balance y reducir el balance si que es reducir la liquidez global ahí si que se notaría al principio el mercado se ha asustado mucho pero pero a pesar de que esto es absolutamente fundamental yo quisiera que reflexionáramos sobre una cosa y para eso puse un artículo ayer aquí que creo que hay que leer obligatoriamente no es el artículo más divertido del mundo pero yo creo que lo tenemos que leer para hacernos una idea es este artículo la reducción de balance podría no ser tan traumática como parece esto es un comentario o sea esto está basado en un estudio de Bank of America y no es el único que lo ha dicho también lo dijo UBS también lo está diciendo J.F. Morgan lo están diciendo varios bancos pero ya saben que yo me fío mucho de Bank of America creo que tienen un criterio bastante bastante bueno todo el mundo lo hace bien todos nos equivocamos pero yo creo que tiene un criterio bastante fiable entonces a ver aquí está explicado todo muy detenidamente de acuerdo y tienen un gráfico y todo que lo explica muy bien pero voy a ver si consigo decírselo de una manera pedagógica muy sencilla verán la Reserva Federal no tardó ni cinco minutos en poner a todos esos que van ganándose la vida por ahí dando conferencias que si Bullard que si que si Daily que si no sé qué todos estos siempre están por ahí dando vueltas por el mundo dando conferencias cobrando un dineral bueno también son muy buenos especulando ahí se ha visto al vicepresidente de la Reserva Federal el señor Clarida con el escándalo más monumental de los últimos tiempos que lo han pillado vendiendo más de un millón de dólares en acciones en el crash de febrero y comprando recomprando toda la cantidad exactamente el día antes de que la Reserva Federal se echara se echara al monte y empezara a prometer de todo en plena caída del crash para que no siguiera cayendo y de hecho saben que le dio la vuelta al mercado que curioso que el señor Clarida entró el día antes otra vez un escándalo un bochorno y como podemos ver la presunta corrupción no es un monopolio de España eso el ser humano es como es en todos los lados del mundo otra cosa es que aquí abunde más desgraciadamente que en otros sitios pero esto es un escándalo yo creo que esto le va a dar muchos problemas al señor Clarida esto puede ser un presunto un presunto comportamiento muy grave es que fue el día antes de que la Reserva Federal diera un comunicado importante bueno ahí queda eso y entonces aquí está muy bien explicado vamos a ver si se lo consigo explicar no tardó ni cinco minutos la Reserva Federal como decía en intentar puntualizar que la reducción de balance iba a ser pasiva lo dijo literalmente Bullard que ya saben que es uno de los miembros más agresivos a temporadas de la Reserva Federal porque este cambia muy rápidamente de opinión cuando la bolsa baja y sus inversiones empiezan a perder dinero Bullard dejó muy claro que sería una reducción pasiva ¿qué quiere decir reducción pasiva? verán, hay dos formas de reducir el balance la primera es la activa que es simplemente tú tienes tropecientos mil miller de millones más bien billones tienes muchos billones de dólares en bonos y lo que haces es empezar a vender ya está eso es una reducción activa de balance empiezas a vender los bonos que tienes pero no es eso lo que está anunciando la Reserva Federal que va a hacer a través de sus palmeros lo que ha dicho es que va a usar la estrategia pasiva que es simplemente no renovar parte de los vencimientos que va teniendo constantemente de los bonos que ya tiene cartera con eso se va reduciendo el balance pero es de una manera más pasiva claro, ¿dónde está el tema? en que es tan grande la cantidad de bonos que tiene la Reserva Federal que los bonos que vencen son brutales fíjense que Bank of America dice que solamente para mantener el balance estable es decir para que no se quede ni suba ni baje el balance la Reserva Federal tendría que comprar casi 400.000 millones de dólares en bonos del tesoro con cupones en el segundo y tercer trimestre del 2022 dicho de otra manera segundo o tercer trimestre o sea está más o menos venciéndole se ve claramente unos 200.000 millones de dólares al trimestre más o menos o lo que es lo mismo pues así a ojo unos 70.000 dólares unos 70.000 millones de dólares de bonos al mes le vence parece ser que los expertos lo tienen muy claro que si no recomprara los 70.000 millones de dólares al mes que le vencen tendría problemas tendría problemas entonces lo que se habla es y en fin vamos a confiar en los analistas de estos grandes bancos de inversión porque yo estoy aquí yo solo yo mismo y mi mecanismo como dijo aquel pero esta gente tiene muchos medios para calcular estas cosas entonces dice Banco de América que lo que van a dejar de reinvertir son 10.000 millones de dólares en el primer mes de QT y que este límite de reembolso debería aumentar a 40.000 millones de dólares en enero del 2023 en suma así a ojo de buen cubero como mucho durante todo el año 2000 mientras empieza esto y no empieza pues una vez que se ponga la QT a todo trapo que no parece posible que sea antes del 2023 con lo cual aún tendríamos un año entero de bastante liquidez en el mercado ojo con esto pues estarían cubriendo algo más o sea dejarían de cubrir algo más de la mitad de lo que vence pero la otra un poco menos de la mitad que vence la seguirían recomprando ¿de acuerdo? entonces sí que seguiría habiendo compras de bonos bastante importantes todos los meses no sé si me ha explicado de manera sencilla esto es lo que quiere decir esto ¿vale? esto es lo que quiere decir esto aquí ponen una línea amarilla lo que lo que podrían reducir en línea amarilla esos 40.000 millones que hemos comentado y aquí tienen lo que se fue comprando durante la pandemia que sería el azul clarito y lo que ya tenían antes de la pandemia entonces no van a a liquidar toda la cantidad que venza entonces al final el Banco de América lo que comenta es que las reinversiones superarán en general la cantidad de activos con vencimiento que la la Reserva Federal poseía antes del COVID en otras palabras la trayectoria probable de la reinversión bajo la QT habría equivalido a una QE en relación con el balance de la Reserva Federal antes de la pandemia esto es muy importante claro es que ha comprado tanto durante la pandemia conclusión que a pesar de la inminente QT la orientación de la política de balance de la Reserva Federal durante los próximos dos años dos años 2022 y 2023 debería ser más acomodaticia que antes de la pandemia en suma que a pesar de la QT han puesto tanta carne en el asador que durante 2022 2023 la QT no no drenaría liquidez a nivel prepandemia ni de coña vamos hablando claramente es decir que el daño que hace no es tan grave como parece al menos durante un buen tiempo y esto es muy importante para el mercado porque al final es una cuestión de matemáticas financieras bueno pues ahí queda eso y ahí queda ese dato el punto número 2 sería el tema del análisis técnico la segunda clave de la semana es análisis técnico y aquí hay dos factores técnicos absolutamente protagonistas por un lado el tema de los bonos el factor técnico bonos es fundamental se perdió definitivamente la media de 200 en los bonos americanos a 10 años se perdió el suelo del lateral y miren a dónde se han ido las cotizaciones perdió el mínimo anterior de abril del 2021 las cotizaciones están en el peor nivel desde prácticamente septiembre del 2019 febrero del 2020 para ser exactos perdón desde febrero del 2020 pero ojo porque aquí hay un nivel de soporte muy importante algo más abajo de donde estamos ahora no se ve aquí porque esto sería el gráfico de cotización pero si lo viéramos en gráfico de rentabilidades pues a lo mejor sí que lo podríamos ver vamos a poner esto en meses a ver si así sí que lo vemos miren lo que hay ahí por ahí más o menos esto esto está esto está esto eso es el nivel de rentabilidad el nivel de rentabilidad del 2% un nivel extremadamente psicológico ayer el bono americano 10 años ya estaba con una rentabilidad del 1,81% está llegando a ese nivel no va a ser nada fácil superar ese nivel de rentabilidad del 2% lo cual podría causar rebotes considerables en las cotizaciones al alza cuando llegara a ese nivel así que por técnico ese punto es clave y luego por técnico la segunda clave de la semana clarísimamente es lo que está mirando todo el mundo SP500 y Nasdaq y Tela Marinera porque el SP500 se ha parado durante toda la semana en todos los tirones que daba la baja en la media de 50 si pierde la media de 50 me parece que hay pocas dudas de que se va a ir a la media de 100 yo creo que es prácticamente imposible que se pueda evitar el que tarde o temprano a lo largo del mes de enero visite la media de 100 me parece que está condenado a hacerlo si no lo hace ahora y porque ahora consigue remontar puede que lo haga en la semana de vencimiento de opciones del 17 al 21 que si ya va torcidita la cosa esa semana se va a poner peor pero en fin de momento soporte en la media de 50 si no en la media de 100 un nivel que nunca ha perdido desde el crash y por arriba necesitaríamos que pasara al menos el 4700 para empezar a respirar pero dada las circunstancias dado lo pasado de rosca que viene esto y demás me da la sensación de que si hubiera rebotes importantes como ha pasado otras veces y se acercara otra vez a la zona 4800 4850 como dijo Morgan Stanley ayer para sus clientes ese es un punto de cobertura y de cierre más que un punto de complicarse la vida porque la posibilidad de que suba mucho más de esos niveles ahora mismo y a corto plazo pues parece que son posibilidades muy bajas parece que son posibilidades muy bajas como pueden ver tendría que echarlo más fino pero por arriba el techo del canal alcista que le guía desde septiembre del 2020 estaría en 4870 para mí cualquier llegada al nivel 4850 sería una señal automática yo lo pienso hacer así de cobertura automática en mi opinión puedo estar equivocado incluso llegada ya por el entorno 4800 4770 y todo eso también también me da igual que tenga un poco más de recorrido pero pasar esto ahora mismo parece poco menos que emisión imposible todo esto por la parte de arriba ya que estamos el sistema sencillo pues estaría ahí amagando con una posible señal de compra que no se terminó de confirmar porque siempre hay que darle un margen al plio y la verdad es que superó el máximo de la segunda bolita verde por muy poquito por muy poquito estaba en 4830 9 puntos solo son muy pocos puntos para darle tope pero bueno si se hubiera considerado que esa ruptura era suficiente pues nada seguiría en señal de compra y ahora mismo estaría aún lejos de activar la señal de venta segundo gráfico clave pues es el del Nasdaq este con el sistema sencillo tampoco se confirmó creo yo bueno este sin ninguna duda el otro podía haber duda pero este ninguna porque dio bolita verde bolita verde nunca rompió el máximo y se cayó con lo cual sigue la misma posición y ahora están apareciendo dos bolitas rojas bueno pues aquí el análisis sistémico del Nasdaq es casi más importante que el del SP500 porque es el que más presionado está a la baja entonces el Nasdaq acaba de llegar a la media de 100 ahí lo tenemos todo el tramo este bajista al final de la semana se ha estado apoyando a la media de 100 si nos fijamos desde el crash tampoco se ha perdido nunca la media de 100 se ha tonteado un poquito por debajo pero inmediatamente se metía siempre por encima de la media de 100 si no aguanta ahí pues se va a ir a visitar la media de 200 a mí me parece que también hay muy pocas posibilidades de que no veamos la media de 200 a lo largo del mes de enero en el Nasdaq 15.000 nivel importantísimo que va a presentar una batalla como soporte tremenda 14.945 ahí hay un soporte muy importante esa media de 200 la está viendo todo el mundo y los particulares yo no creo que hayan tirado ya la toalla con su costumbre de comprar en todas las caídas y tendremos que verlo el Nasdaq no respira hasta que no se meta al menos en el centro de este lateral otra vez lo ideal sería claro que rompiera esta zona pero eso ahora mismo no parece fácil con la tensión que hay con los tipos de interés pues esto sería lo más importante desde el punto de vista técnico es lo que de verdad ha movido mercado durante la semana si nos vamos a la clave número 3 que ha sido la macro de la semana al margen de lo que ha pasado con la Reserva Federal bueno pues yo creo que la macro de esta semana tendríamos que hablar que creo que nos hemos vuelto a pasar de optimistas con que Omicron no iba a afectar a la economía y una porra que no está afectando a la economía bien está afectando a la economía claramente por dos cosas la primera porque es tal el número de bajas médicas que hay en todos los sectores esenciales de todos los países desarrollados que es imposible que la economía no se resienta empezando por el sector sanitario claro que son los propios médicos que siguen siendo unos héroes para mí y sanitarios y enfermeras y enfermeros y médicos y son unos héroes son unos héroes pues claro están en contacto con la gente enferma y están cayendo como moscas y hay una cantidad de bajas en el sector sanitario y en todos los sectores importantes de la economía pues pues tremendo es tremendo el número de bajas que hay y no solo aquí sino en todos los sitios y eso tiene que afectar a la economía seriamente y luego en segundo lugar pues es evidente que la gente con esta cantidad de contagios que hay pues tomamos más precauciones se viaja menos se va a los sitios menos todo eso pues ya sabemos de otras etapas del COVID habrá menos restricciones pero te afecta sí o sí que se lo pregunten a la hostelería por ejemplo española que ha tenido un 80% de caída de reserva eso es así yo ahora mismo no me meto una cena de empresa de esas con 30 comensales ahí dando gritos de mascarilla ni de coña me tienen que llevar arrastrando y aún así en cuanto me soltaran saldría corriendo entonces eso es así vamos a dejarnos de chorradas y de optimismos y de escuchar en los telediarios a los políticos contándonos unas milongas que no se las creen y el que asó la manteca pues sí los políticos es que a ver el sector político es el único que va bien ese siempre va bien no hay crisis no hay nada siempre cobran sus nóminas las cobran a fin de mes garantizadas nunca hay problemas cada vez hay más asesores cada vez aquí en España cada vez hay más asesores más ministros más ministras más no sé qué al final vamos a tener 200.000 ministerios y 300.000 asesores cada ministerio es un sector que nunca está en crisis siempre va bien pero claro el resto de sectores pues no estamos así entonces no les hagan caso porque ellos viven en una burbuja ideal maravillosa pero el resto de las personas pues vivimos en el mundo real y en el mundo real no es maravilloso y Omicron sí está afectando y será menos leve menos grave las afecciones que produce y todo lo que queramos pero es tan brutal el número de contagios que al final te acaba colapsando igual porque por pura estadística pues hay muchas personas que acaban en el hospital no tantas con variantes anteriores pero claro es que el número de contagios es el triple o el cuádruple entonces pues al final sí está afectando Omicron económicamente no vamos a entrar en análisis virológicos la esperanza del mercado sin entender ni papa de todas estas cosas pues lo que el mercado dice es que tienen la esperanza de que pase lo mismo que en Sudáfrica en Sudáfrica a la misma velocidad que subió la curva pues está bajando la curva ahora y la esperanza es que a partir de la semana que viene o la otra pues en los países desarrollados se pudiera ver un fenómeno así pues esperemos que sea así pero el caso es que el inversor institucional pues está muy muy desconfiado los políticos pueden contar lo que quieran pero nadie les cree ya no hay creibilidad los políticos europeos ni americanos se cree nadie nada de ellos ya y miren que interesante y que y que rotundo es este índice State Street de confianza del inversor institucional europeo o sea este es un índice de confianza del inversor institucional se ve aquí arriba pero se me sale de marco y creo que no lo ven a ver si lo puedo esto no no lo puedo hacer más pequeño bueno aquí arriba pone índice de confianza del inversor institucional en Europa pues ya ven está en mínimos desde el año 2011 la confianza cuando el Eurostoxx 50 no ha bajado mucho desde máximo se está corrigiendo pero mucho no ha bajado sin embargo fíjense la desconfianza creciente del inversor institucional que no se cree nada absolutamente de los políticos conforme ha estado subiendo todo este tramo desde desde el crash el índice no ha parado de bajar es realmente impresionante este índice yo me he quedado cuando lo he visto tomen nota este es para pegarlo en el corcho para los excesos de confianza y para cuando los políticos nos cuentan milongas y claro por mucho que nos empeñemos la valoración con la que tenemos que lidiar ahora con esta desconfianza con esta variante ohm y ohm que está complicando todo pues con el exceso de valoración pues es impresionante fíjense como está el indicador de BAFE el indicador de BAFE está marcando una sobrevaloración extrema del mercado incluso más alta que la de la burbuja de internet esto buscan en el google en BAFE de indicator enseguida les sale como lo hace y todas las todas las premisas ¿no? las grandes ocasiones de compra se producen por aquí y no por aquí arriba ahí es que hacer cartera ahora a largo plazo aquí es que es de locos absolutamente de locos yo no lo pienso hacer aquí no se puede hacer cartera a estas alturas así es como BAFE se ha hecho millonario no entrando aquí pues eso creo que es lo que hay que hacer este gráfico también es para pegárselo en el corcho aparte de la variante Omicron y dentro de esta clave macro hay una esperanza entre los operadores que es que los cuellos de botella mejoren y que el gran problema que seguimos teniendo y esta semana lo hemos vuelto a ver es la inflación la inflación por ejemplo de la zona euro ayer sorprendió a todo el mundo porque la de Alemania esta semana había bajado por primera vez en seis meses y sin embargo la de la zona euro subió al 5% cuando se esperaba el 4,8% fue un palo fue un palo y se ve que la inflación pues sigue siendo un tema muy grave y durante toda la semana ha seguido siendo un tema muy grave lo que pasa es que hay una cierta esperanza a que los cuellos de botella que tienen mucha culpa aunque la inflación se haya disparado empiecen a mejorar y entre algunas de las pistas pues una muy buena se ve aquí plazos de entrega en el ISM de servicios de Estados Unidos en los de manufactura se ha visto algo parecido y también en los europeos de manufacturas y de servicios los plazos de entrega de los proveedores fíjense que han caído de una manera muy exagerada normalmente cuando en una economía normal los plazos de entrega caen de esa manera tan exagerada es muy negativo y al revés cuando en una economía que va bien los plazos de entrega suben es decir se demoran más es una buena señal porque significa que la economía va a tope que se está consumiendo a tope y que los proveedores tardan más en entregar porque hay una demanda tremenda y lo normal en una economía que va bien es que lo normal la interpretación en una economía que va bien cuando los plazos de entrega disminuyen mucho como ahora sería una consideración negativa porque diríamos jo es que la economía va muy mal no se está consumiendo lo suficiente y los proveedores te sirven enseguida porque es que no hay chicha en la economía pero en este caso es al revés como venimos de los cuellos de botella el hecho de que los plazos de entrega estén empezando a caer tanto es una excelente noticia es una de las cosas que más tenemos que vigilar puede ser que los cuellos de botella estén a punto de darse la vuelta esta semana se ha publicado también un estudio de la Reserva Federal en el que se ve que podría estar a punto de darse la vuelta y el Baltic Index pues también anda diciéndonos que a lo mejor podrían estar calmándose fíjense aquí en este gráfico del Baltic Index de TradingView la castaña que se está metiendo esto es buenísimo a ver este índice lo único que mide es el coste de los fletes marítimos para productos en seco como su propio nombre indica granos cosas así la calidad de los de los fletes marítimos está siendo tremenda 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 esto puede ser un signo junto con las otras cosas que estamos viendo de que quizá los cuellos de botella pues estén estén empezando a disminuir desde luego no es una no es una mala señal precisamente este es el gráfico desde julio del 2021 ahí no se paraba de subir y a partir del 6 el 7 de octubre del 2021 miren cómo han caído los precios de los fletes de el índice estaba en 5.750 dólares y ahora está en 2.289 es la mitad prácticamente ¿no? todo esto son buenos signos para para pensar que a lo mejor la inflación podría empezar a frenarse lo que pasa es que por otro lado tenemos otro problema y el problema que tenemos es que ayer cuando se leyó el dato de empleo el mercado se lo tomó muy mal ya ven como terminó al final la sesión sobre todo por una partida porque el dato de creación de empleo en sí mismo fue mucho peor de lo esperado mucho pero mucho 199.000 empleos no agrícolas creados cuando se esperaba 450.000 pero el mercado se asustó mucho al ver que los beneficios por hora de los trabajadores subían un 0,6 cuando se esperaba un 0,4 eso es muy peligroso porque si algo está temiendo el mercado es que si con esta inflación tan alta se desata una espiral alcista de los salarios intentando buscar el mismo nivel de la inflación esto ya no hay quien lo pare ahí nos metemos en un círculo vicioso esto ya no hay quien lo pare y hasta ahora Goldman por ejemplo no paraba de decir que los salarios no estaban demasiado tensos pero está muy claro que si están tensos se vio en el dato de ayer claro y esto asustó mucho al mercado eso se pone en contra de lo que estamos viendo a favor con los cuellos de botella y demás vamos a ver que pasa pero claro es que hay un problema añadido por culpa del COVID en Estados Unidos se ha dado un fenómeno generalizado de escasez de mano de obra que parece que solo se explica teniendo en cuenta que mucha gente por el COVID se ha ido del mercado de trabajo y no va a volver con lo cual hay una escasez tremenda de mano de obra ¿por qué se han ido? pues personas que se iban a jubilar y han adelantado la jubilación porque dicen yo con todo este lío del COVID tengo 60 y tantos años pues no dejo estar me adelanto a la jubilación y estar personas que a lo mejor pues imagínense en un hogar que trabajaban yo que sé tres personas dentro de la unidad familiar una de las personas era la que aportaba el 80% y las otras dos si se van del mercado laboral bueno por la casa le bajan los ingresos pero solo le bajan un 20% se lo pueden permitir pues a lo mejor esas dos personas han ido al mercado laboral ese fenómeno se ha repetido aparte está los que vivían de los cheques y todas estas cosas que iban tirando por ahí por el helicóptero Trump y Biden los dos lo han hecho pues esa escasez de mano de obra presiona también fuertemente los salarios al alza eso es un hecho y habrá que tenerlo en cuenta también así que bueno desde el punto de vista macro todo muy complicado y esa inflación el mercado necesita que baje porque si no eso va a ser una espada de Damocles y va a complicar las cosas muchísimo y desde un punto de vista macro y geopolítico no podemos cerrar el capítulo sin hablar de Kazajistán Kazajistán es un país muy importante para la producción de petróleo energía y uranio también es un país estratégico en este tipo de productos el señorito que está al frente del país es un salvaje está disparando a matar a la gente hace unas barbaridades de miedo y Putin que se apunta a cualquiera que se ponga en ese plan pues encima le está defendiendo y además las tropas rusas están entrando en Kazajistán con el permiso del presidente del país todo esto está provocando una desestabilización de una zona que ya de por sí está extremadamente desestabilizada porque no muy lejos de allí están también las tropas rusas estacionadas en Ucrania en suma Putin parece dispuesto a montar líos por todos los sitios y la situación en un país productor de determinadas materias primas muy estratégicas pues también está influyendo mucho mercado esto ha hecho que la semana en el petróleo pues haya sido bastante alcista todas estas turbulencias y inestabilidad en Kazajistán ha esto no es el petróleo ha disparado el precio del petróleo esto es el sectorial petrolero europeo que no es lo mismo ahí lo tenemos el petróleo está como una moto ha roto la resistencia que tenía aquí en 76 de la que hablábamos en semanas anteriores y se ha ido tal y como nos imaginábamos a la resistencia 80 por esta crisis en Kazajistán con barbaridades contra los derechos humanos muy graves primera bolita verde segunda bolita verde del sistema sencillo aquí dio señal de compra y de momento la señal de compra la mantiene por ejemplo lo que decíamos antes ahora otra otra vela roja y perder el mínimo podría ser una señal de tomar beneficios si no se le puede dejar correr un poquito más bien vamos con la clave número 4 que sería mercado interior volvemos a tener a numerosos analistas perdón casi me atragando volvemos a tener a numerosos analistas que están diciendo que Europa está mucho mejor situada que Estados Unidos para todo este lío que se está montando con los tipos de interés en Estados Unidos bueno esto es muy relativo porque en Europa también se está hablando de endurecer la postura del Banco Central Europeo esta semana de hecho los derivados monetarios de la zona euro están descontando una subida de tipos de interés del Banco Central Europeo de 10 puntos básicos en octubre y de 15 puntos básicos en diciembre ya saben que el BCE dice que no pero los duros del BCE se han pasado toda la semana advirtiendo de que esto no se puede seguir así porque la inflación es muy alta pero bueno cualquier caso es evidente que como dice el gráfico de Bloomberg y con razón unos mejor valor ¿no? en Europa y en Reino Unido yo que yo sepa Reino Unido está en Europa pero o sea no sé si que también se han ido geográficamente de Europa bueno lo ponen separado supongo que con el tema del Brasil quieren decir la Unión Europea y Reino Unido imagino quieren decir bueno pues son mercados que están menos caros y por lo tanto pueden ser pueden tener menos impacto de las subidas de tipos de interés y tienen razón ¿eh? ya ven los los PER del Stock 600 que sería la línea blanca de Londres más bajos aún y sin embargo los del SP500 están mucho más altos entonces Europa está mucho más barata pero estamos en lo de siempre y ahora que hacemos invertimos en Europa ¿y qué? es que para invertir en Europa ¿qué ganamos con eso? porque para que Europa suba tiene que subir Estados Unidos o al menos quedarse igual pero si Estados Unidos baja nosotros vamos a bajar el doble siempre es así entonces ¿de qué sirve invertir en Europa? es que es mejor estar en Estados Unidos o no estar en ningún sitio pero es que yo no termino de ver que el problema es ese la gran dependencia que tenemos de ellos nosotros podemos bajar y ellos subir pero ellos bajar y nosotros subir yo eso no lo he visto nunca otro problema de mercado interno es la altísima concentración que hay esto ya se lo puse el otro día pero lo vuelvo a repasar solo tres valores del Dow Jones están suponen el 60% de la ganancia del 2021 del Dow Jones y en el S&P 500 y el Nasdaq 100 y les cuento los cinco valores tecnológicos de Amarras lo que está influyendo en mercado interno lo más importante es que la situación era completamente insostenible completamente insostenible lo que no podía ser es que el Nasdaq estuviera casi en máximos históricos y miren este gráfico es que esto es insostenible esto solo se vio en el 99 y en el 2000 antes de la gran castaña tecnológica esta línea azul marca el número de valores que han bajado más del 50% de sus máximos de 52 semanas ustedes se creen que tiene lógica que el Nasdaq estuviera casi en máximos históricos con el 40% de los valores que lo componen habiendo caído más del 50% esto es un disparate de unas proporciones bíblicas esto de que va esto se lo sé unas proporciones bíblicas no sé por qué dices la expresión pero bueno las proporciones enormes ¿no? enormes ¿qué locura es esta? no se puede estar casi en máximos históricos cuando casi casi la mitad de los valores que tienes dentro del índice han caído un 50% desde máximos está habiendo una masacre y una escabechina de mucho cuidado esto es una divergencia ya de amplitud absolutamente insostenible tenía que pasar lo que ha pasado esta semana tarde o temprano y ya para divergencias de mercado interno ya de pitorreo auténtico pues miren miren esto estos son los nuevos máximos globales de un índice de bolsas mundiales que es el ACW como ven el índice está en zona de máximos históricos ¿saben cuántos valores están acompañando con nuevos máximos? estamos hablando de las bolsas mundiales esto es como si fuera un compendio de todas las bolsas importantes desarrolladas del mundo ¿saben qué número de valores acompañaban al índice a nuevos máximos? el 18% pero esto esto es una locura esto no tiene ni pies ni cabeza esto es una locura esto ya pasó en el 2015 cuando se estaba en máximos históricos y estaba con un 15-18% de valores acompañando a máximos y luego vino una castaña bastante interesante ¿no? bastante interesante no se volvió a repetir en esta zona y ya al final acabó tirando aquí tuvimos lo mismo ahí en fin por esta zona otra vez se calentó la cosa mucho con muy pocos valores hay que llevar cuidado con estas cosas estas divergencias de amplitud son insostenibles este gráfico también es para poner en el corcho esto es una barbaridad esto es una barbaridad auténtica y otra cosa del mercado interno que hay que echarle un ojo a esto a mí me parece bastante inquietante es lo que está sucediendo con las compañías del SP500 que están dando subida o bajada de previsiones que se me sale del marco de arriba y no lo ven pero esto es la subida y bajada de previsiones que han dado recientemente compañías del SP500 como pueden ver el número de compañías que ha dado previsiones negativas es muy superior al que ha dado previsiones positivas y esto no se veía desde el crash donde esto era bastante normal o antes del crash pero llevábamos 1, 2, 3, 4 y 5 trimestres consecutivos donde las previsiones positivas superaban a las previsiones negativas en concreto 56 negativas contra 37 positivas esto muy bueno no es respecto a las posibilidades de que los beneficios pues sigan tirando tanto del carro como han tirado hasta ahora parece que eso no es muy posible más cosas del mercado interno como podemos ver los hedge fund a cierre de esta semana seguían manteniendo sus largos a pesar de la mala semana que hemos tenido incluso han aumentado un poquito más los largos respecto a la semana anterior así que de momento los hedge fund a pesar de esa caída del 1,9% que ha habido en la semana no se han asustado bien y vamos a terminar lo de mercado interno dando por fin un vistazo al paper de Harnet semanal llevábamos 15 días que no lo podíamos mostrar porque se fue de vacaciones navideñas y no lo estaba publicando pero por fin lo tenemos otra vez aquí y hay una cosa que llama mucho la atención para empezar fíjense en cómo ha variado el indicador BULL en VER llevaba mucho tiempo sin que hubiera noticias importantes pero como podemos ver miren cómo ha cambiado ha bajado desde el 4 que es el último dato conocido que teníamos antes de que se fuera de vacaciones desde 4 hasta 3,3 desde 4 hasta 3,3 muy interesante esto porque como podemos ver el indicador ya se ha metido en la zona verde este indicador ya saben cómo funciona en febrero del 2021 llegó a 7,7 es decir rozando el 8 esto es una señal de venta del indicador nunca se suele equivocar siempre que entra por encima de 8 aquí tienen el histórico si quieren parar el vídeo y reflexionar sobre el histórico ahí se ve todas las veces que llegó por encima de 8 cuando llega por encima de 8 es señal de venta y cuando baja de 2 ahí tienen todas las ocasiones históricas en las que bajó de 2 pues es señal de compra lo que pasa es que cuando se mueve cerca de la señal de compra empieza a ser el tema atractivo aún está un poco lejos pero si bajara ya por ejemplo a zona 3 o así puede ser atractivo para mucha gente el caso es que empieza a acercarse hacia la señal de compra esto podría cuadrar con algún palo que otro más y ese palo podría darnos la primera señal de compra pues desde el crash desde el crash ya no ha vuelto a tener una señal de compra así que interesantísimo cómo está el indicador si nos vamos a sus indicadores de sentimiento contrario ya no hay ninguno que esté dando señal de venta si nos fijamos todos están dando neutral empezando por el bullenberg que es el primero todos excepto el indicador de cash de los fondos que está dando señal de compra ¿por qué? porque están acumulando mucha cash están siendo más cautos entonces por encima del 5% de cash acumulada por parte de los fondos este indicador da señal de compra así que interesante cómo está poniendo esto bueno pues vamos a ver qué dice Hartner nos advierte que en los flujos de la semana hemos tenido la salida mayor de dinero de bonos del tesoro desde enero del 2021 y sin embargo ha habido una fuerte entrada en bonos corporativos con grado de inversión es decir los que tienen mejor rating la mayor entrada en 8 semanas otra semana más de entrada de dinero en préstamos bancarios bueno ahí pone otra serie de cosas el nivel de de exposición de sus clientes particulares está en el 65,2 el máximo lo tocó el máximo histórico lo tocó hace poco con el 66 es decir los particulares aquí tenemos la pista de que están hasta la bandera invertidos en bolsa son los que más invertidos en bolsa están los que más mantienen al mercado en pie junto con las recompras lo que pasa es que las recompras se han terminado porque estamos a punto de entrar en la temporada de publicación de resultados y ya saben que en este momento ya las recompras empiezan a estar prohibidas así que ese factor ya no está en vigor puede que haya influido también en las caídas de esta semana hasta que no pase no vayan pasando tres días después de la publicación de cada valor mientras tanto no se podrá comprar aquí Harness recuerda que el Bullenberg está bajando al 3,3 y que por abajo de 2 sería una señal de compra vamos a ver una cosilla más interesante de las muchas que dice siempre él sigue teniendo una visión bajista como saben dice que en el 2022 el shock de los tipos de interés seguirá al shock inflacionista que tuvimos en el 21 cree que las condiciones financieras se van a endurecer ampliamente que los los precios de los activos estarán dirigidos por los tipos de interés y por los por los beneficios y cree que en fin como consecuencia de todo esto pues que la QE termina ya lo sabemos que va a terminar y que los beneficios por acción de los valores van a bajar ampliamente lo cual llevará a un incremento de la volatilidad notable en el 2022 y aquí están sus recomendaciones siempre muy interesantes y en las que siempre hay que prestar atención largos pues largos de volatilidad de alta calidad y defensivos ya saben que lleva mucho tiempo diciendo esto y no ha ido mal largos de volatilidad de alta calidad y defensivos luego en otra área petróleo en energía en inmuebles ya saben que se pueden exponer a los inmuebles en el ETF VNQ que es es el de inmuebles en Estados Unidos y también hay varios UCI que lo replican pueden tener una exposición a inmobiliario bastante buena y también largos de activos que se beneficien de la inflación ¿vale? también luego hay otras recomendaciones menores cortos pues cortos en bonos de alta rentabilidad cortos en bonos corporativos de grado de inversión alto también o sea bonos corporativos no los quiere ni ver cortos en deuda privada cortos en el Nasdaq en fin y otras series y otras series de recomendaciones menores pero me quedo con las principales para que quede clarito qué es lo que piensa interesante también este comentario que hace el fin de la supernova de liquidez ya saben que la supernova es una estrella que que explota y tiene durante un tiempo corto pues tiene una luz y una energía que se expande tremenda por todos los sitios bueno la inflación causa recesiones la inflación actual causada por el exceso de liquidez y demanda y por los cuellos de botella durante la era covid los bancos centrales han comprado 26 millones de dólares 26 mil millones entonces 26 billones anglosajones son 26 mil millones nuestros 26 mil millones de dólares en activos cada día de trading fíjense qué barbaridad 26 mil millones de dólares en activos cada día de trading casi nada la liquidez la liquidez no la capitalización bursátil global subía 133 mil millones cada día de trading madre en fin la liquidez de la supernova de liquidez termina en el 2022 y la QE pues se ha terminado y evidentemente esto pues traerá consecuencias esto es lo que quiere decir entonces él se pregunta dice en un mercado bajista los que tienen más riesgo quiénes son pues son los que ganaron durante la era de la QE es decir quién puede pasar lo peor los bonos corporativos la deuda privada la tecnología y los los ZANG que están con tantísima ponderación como tienen ahora dice que la alta tecnología fue la ganadora durante la pandemia con lo cual pues habrá que andarse con con cierto ojo ahora en fin en suma que Harnet pues sigue más o menos en su línea habitual y aunque ahí no lo dice en este paper no lo dice pero yo quisiera reflexionar sobre algo que él ha dicho ya en varias ocasiones a lo largo de la semana y que a mí me parece que tiene mucha razón y es que no nos equivoquemos en una cosa esto funciona de la siguiente manera la reserva federal se va a poner dura está asustando los mercados y va a empezar sus procesos pero ahora todo va a depender de la reacción de las bolsas Harnet ha dejado caer en varias ocasiones y yo no le puedo dar más la razón tiene más razón que un santo que como el SP500 se caiga un 20% y lo puede hacer lo puede hacer mañana dentro de 6 meses dentro de 9 el año que viene no lo sé pero como el SP500 se caiga un 20% toda esa ortodoxia que está defendiendo la reserva federal se le evaporará en cuestión de minutos y no sólo frenaría todo lo que está haciendo sino que le daría la vuelta ¿puede un banco central depender tanto de los mercados financieros? la respuesta es un sí rotundo y abrumador de hecho depende siempre ha pasado así y siempre va a seguir pasando les puedo asegurar que una reserva federal con lo politizada que está no va a poder resistir la presión de los políticos de que pongan en el mercado pomada para que no duelan tanto las quemaduras eso garantizado a fin de cuentas no olviden que en la reserva federal todos los miembros del consejo están escogidos a dedazo y el presidente está puesto a dedazo también así que al final esa independencia eso es como cuando yo y yo a la mili nos decían que al soldado español el valor se le supone ¿no? pues la independencia se supone pero otra cosa es que exista o no de verdad bueno ya está bien que llevamos casi una hora y media de rollo agradecerles su atención que hayan aguantado hasta el final todo el análisis y recordarles que ya saben que estas son mis opiniones que yo soy uno más soy un inversor más como cualquiera de ustedes que intento sobrevivir en el mercado que me equivoco más que una escopeta de feria y por lo tanto no tienen que hacerme ningún caso solamente tomen aquellas cosas que haya dicho que les puedan parecer interesantes y las incorporan a su propio análisis que es el único que vale no se dejen marear por nadie porque todos tenemos aciertos y todos tenemos equivocaciones así que ninguno tiene el santo grial en sus manos muchísimas gracias les deseo que pasen un buen fin de semana y a nivel de vídeos pues nos vemos el lunes sobre las ocho y media de la mañana pues para analizar la apertura europea y esas citas de los lunes a las ocho y media de la mañana y de los martes y los miércoles y luego al cierre y todo eso mi previsión es que siga durante mucho tiempo mientras el cuerpo aguante espero que aguante bastante y por supuesto mientras ustedes tengan interés de verlo si no se diera el caso pues habría que verlo muchísimas gracias muy buen fin de semana y hasta el lunes